Muy buenas, impagines. Vamos a ver. Por petición general, tengo que jugar un juego. Vale. Es este juego de aquí. Esto lo estáis viendo, ¿no? Si lo estáis viendo, de puta madre. Creo. Sí, de puta madre. Vale, básicamente. Ya me he leído cómo se juega esto. Y tenemos aquí este pago. Vale, nos movemos con el número de ASD. Corremos con esto. Vale, normas. No se puede comer, no se puede beber, no se puede... escaparla de la detención. No se puede comer... Bueno, yo qué sé. Bueno, pues vamos a coger esto. Bueno, ah, bueno, espérate, se me ha olvidado contar la historia. Que... Tengo que coger cuadernos. Porque tengo un amigo que es retrasado o algo y se los ha dejado en el instituto y no puede venir a recogerlos. Bueno, eso era... Menos tres. Esto es quince, ¿no? Esto es dos. A ver, esto... Parece un poco fácil, ¿no? ¿Qué cojones? Dice, Come here and get a place, por cierto. Eh, creo que... No, no, no estaba puesto el volumen. Vale, ya está, ¿no? Ahora deberíais escucharlo más o menos. No lo sé. Vale, se supone que lo uso con click derecho, ¿no? Vale. Bueno, en el 8, 1... Bueno, en el 8, 1... Ah, qué... Ah, qué cojones... Esto yo creo que es igual a X. Es igual a X. Vaya. No es igual a X. Bueno, pues... Vamos a salir de aquí. ¿Qué cojones suena? No, no vengas a por mí, cabrón. No. Pues esto se mira para atrás, que es el espacio, ¿no? Puedo coger esto, ¿no? Hostia, viene por ahí, ¿no? Hostia, nunca fuera, fuera. ¿Qué cojones era eso? Parece que están en las puertas azules, ¿no? Antes me he visto un tutorial de cómo se hacía esto, más o menos. Pues para tener un poco de... Ido de qué va. Pero... O sea, he visto cómo cogían el chocolate, pero estos de los números... ¿Qué cojones? Aquí no sé qué se respondía. Este no lo he visto. Vamos, a ver. ¿Por dónde está el pavo este? Esto es una clase, ¿no? No, esto no es una clase. No te me hicieras una puta cara. ¿Dónde está el tío este? Por favor, no me sigas. No, ahí hay otra clase. ¿Qué cojones ha de pasar detrás mía? No, esto es un juego de miedo de esos. Por favor, no. No odio los juegos de miedo. Creo que ese es... 7... 3... 3... 23, lo que sea. No, por favor, no. No, 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 no. No, no. ¿Ese es un bully? ¿Qué cojones es ese hombre? Llevo 4, ¿no? Esto es como que 8... 8... 12... Vaya. Se ponen cada vez más furiosos con cada problema que... que hago mal. Ven, $5... ¡Es gracioso! ¡Es gracioso! Yo no estoy corriendo. ¡Es gracioso! Vale, eh, menos uno Tres Por favor, no me mates ¿Qué cojones? Gracias